Sí, 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 sí. ¿Qué tal, amigo? Se viene con toda la carrera, ¿eh? Atención, que es una rampa. ¿Qué es esto, chico? ¿Pero qué es esto? Esto es una montaña. ¡Mierda, tú, güey, ¿eh? ¡Atención! ¡Ojo! ¡Uy! Por acá se metieron un madreazo. ¡Y yo puse la cámara trasera! Tranquilo. ¡Me están saltando por ahí! ¡Aquí vamos recuperando! ¡Otro se fue a la mierda! ¡Ya vi el parkour! ¡Atención! ¡Ya vi el parkour! ¡Atención, que ya lo estoy viendo también! ¡Ojo! ¡Che! ¡Qué ojo! Estamos aquí después de... Tenemos tiempito, que no... ¡Habamos GTA, compañero! Estoy algo perdido con el GTA, pero... ¿Pero qué haces? ¡Ojo! ¡Frena! ¡Atención! ¡Era a la acción! ¡Te rera! ¡Te rera! ¡Ja, ja! ¡Pero qué haces! ¡Reparada cámara de seguridad en esta mierda! ¡Atención, que por ahí como que no es! Déjame ver si encuentro otro sitio, estoy viendo un oxío, una pista Aquí es, ya me la pasé Era por ahí, era por acá, que pendejo Bueno, por aquí tengo... Estoy probando algo, estoy probando nada más Quiero calentar, quiero tener la energía ¡Ojo! Yo pasándomelo por el lado más difícil Aquí hay una puerta que es que te lleva para este lado Anda a cagar Vamos a ver, dice que estamos en segundo lugar ¡Lol! Hay que pasarlo con toda la droga Atención, que aquí estamos ya Y el compañero Nedo está calladito Mira, pero quita, pendejo Pero te ves más bonito así, bebé Mira, Nedo, Nedo está tirándose uno de Jesucristo ¡Atención! ¡Noooo! Si no hubiera caído de la partida, sí señor ¡No te caes! ¡Noooo! No sé de qué puerta me estás hablando tú, pendejo Pero, por favor, aprecio Nedo está tirándose uno de Jesucristo ¿Qué me crees cómo está este jugador? ¿Tu jugador sabe cómo estuviera en posición de Jesucristo? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué bien! ¡Agarre! ¡No te creo! ¿Cómo es eso compañero? Explícanos un poco cómo es que nos vemos como de Jesucristo Yo sí tengo la chaquetica blanca Tranquilo, mierda, que voy en quinto lugar en esta mía ¡Quita! ¡Noooo! Lo dice como que se fuera de trinero Bueno, me voy con todo, me voy con todo, ¿eh? Me voy con todo ¡Eso es! ¡Vámonos! Bueno, que estamos en segundo lugar retomando la partida ¡Ay, aquí está el primero! ¡Aquí está el primero! ¡Noooo! ¡No me pegues! ¡Agarre el punto, agarre el punto, agarre el punto! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Te veo bien malo! ¡Eso es lo que importa! ¡Uy, qué bien verás tú pasando! ¡¿Qué es esto?! ¡Es la perruuuu! ¡Uy! ¡Ya! ¡Nos pasamos de la... Estamos de cifra, podemos... Pero podemos recuperar... Podemos recuperar... Podemos recuperar... ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ojo! ¡Meo cree que puede recuperar, pero no va a recuperar nada en esta mierda! ¡Epa! ¡Ate! 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 ¡Yo! ¡Pero no puedes! ¡Ah! ¡Estamos con los banquitos! ¡Ahí va en esta rampa delante! ¡Tarerecha! Sé que nos están viendo mucho los directos del GTA, pero... ¡Uy! ¡Aguanta, aguanta! ¡Que tengo un pendejo atrás de mí! ¡Tarerecha! ¡Hay que caer! ¡Si no caemos, perdemos! ¡Ojo! ¡Si no caemos en el punto, perdemos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Perdí el último segundo! ¡Anda a cagar! ¿No te creo que se acabó la pista ya? ¡No te creo que se acabó! ¡No me puedo creer que perdí! ¡Uy! 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 ¡Me volví a morir! ¡Ja, ja! ¡Frena! ¡No! ¡Anda a cagar! ¿Cómo voy a perder esta pista? ¡No! ¡Pero el punto está suelando! ¡Mmm! ¡Totón! ¡Hay que acabar! ¡Porque si no me van a pasar de nuevo estos pendejos! ¡Sí! ¡Señora! ¡Ahí está! ¡Segundo lugar! ¡No está mal! ¡Pero ahora vamos por la revancha! ¡FUERA! ¡Ja, ja! ¡Lo vamos con 3, 2, 1! ¡FUERA! ¡Arrancamos en retro! ¡Y! ¡Ojo! ¡Ya! ¡El primero! ¡Uy! ¡Nos vamos pa' la verga! ¡Esta carna me suena! ¡Noooo! ¡Está acá! ¡Y siento que el punto lo agarramos! ¡Uy! ¡Caí muy espectacular! ¡Pero brinco la moto! ¡Vamos a reiniciar! ¡Barrio Majera! ¡Nooo! ¡Barrio Majera! ¡Uy! ¡Barrio Majera! ¡Jajaja! ¡Pero estamos... Estamos de primero! ¡Y de repente aparecimos ya! ¡No! ¡Detente! ¡Ese pendejo me metió un vergajazo! ¡Nooo! ¡Caí en el bordecito de la basura! ¡Impresionante! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ese pendejo me pegó! ¡Pero por todo su muerto! No, pero no brinques como un imbécil, carajo Mira, como Neo no se puede pasar ni siquiera esta tardecita Y ahora por algún motivo nosotros tampoco podemos Ah, buen pez, salta Salta, te tuve que empujar para que pudieras subir Atención, Neo ayudándonos Aunque no quiere Vamos con todo, vamos con todo Que en primer lugar se nos escapa Él no quiere una barrobajera Va arriba Él no quiere una Uy ¿De dónde está la subida en esta? Ven en compañero Yo soy una mamica Ayayayayayayayayay Atención Atención No me la pase Atención, mi compañero está calladito Porque se fue tu amiga Me la pasé, me la pasé, me la pasé y ahora sí, ya tenemos que agarrar el puntudo rapidito porque si no ese pendejo... UY 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 Uy, 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 uy. Buena, 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 buena. Uy, el salto que hay que pegar no tiene, madre, atención. Y el primero también, así que hay que meterle huevo. Vamos a meterle huevo, vamos a meterle huevo. Quién está apistando en esa mierda. El pendejo compañero que está ahí atorado. Atención, tenemos el primero, ahí tenemos el primero a tiro y esta carrera siento que ya la tengo, pero vamos a volver a grabarla Ay, no, es que estoy buggeado aquí en la mierda Uy, la carrera... ¡Acelera! Se quedó atorado en el container, no quiere saltar, que miedoso Se quedó atorado porque... Tú quieres una barriovasquera ¡Quítate, pendejo! Bueno, bueno, no la pasamos, no la pasamos ya, pequeño ¡Ahhh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Exacto! ¡Uy, nunca, no morimos! ¡Impresionante, parece! Somos, somos hijos de Frankenstein ¡Somos Jesucristo en esta mierda! ¡Uy, ahora sí te fue bugge! ¡Atención, atención, atención! Se pone buena la cosa Se pone buena porque el chico es un barriovasquera Tú no quieres una barriovasquera Ahora sí estamos en la pista bandera Bueno, recuperamos, recuperamos Tranquilos, pequeños No se asusten en casa ¡Ay, pero qué caída! ¡Brutal! ¡No fue la próxima! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hastirado, hastirado! ¡Ojo! ¿Qué es esto? Porque venimos con todos los chumpis muertos La carta se parece a una que habíamos hecho antes Pero no es la misma Pero no es la misma Tú lo has dicho, compañero ¡Uy, ahora sí que se viene! ¡Ahora sí que se viene! ¡Uy, pero qué caída en HD! Y se va el desmadre Vamos, vamos, vamos Que viene con todo en la recta principal Se viene con todo en partida ¡Fuá! ¡Y victoria! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Apagar! Pero este condenado cae Así que sí, pero ¡Cae Barrio Bajera! Dejen su comentario Y nos vemos a la próxima Barrio Bajera ¡Fuera! 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 ¡Fuera!